Vos que tenés labia En verdad, contame una historia distinta de todas Un lindo balurdo que invite a soñar Quítame esta mufa de verme por dentro Y este olor ha muerto de mi soledad Contame una historia Me entime al oído La fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor Abrime una puerta por donde se escape La fiebre del alma que huele a dolor Contame una historia Vos que sos mi hermano, volcame en la curda Que me haga sentir Que aunque el mundo siga girando a los tumbos Aún vale la pena Jugarse y vivir Batime que existen Amigos derechos Mujeres enteras que saben querer Y tipos con tela que se abren el pecho Si ven que la vida te puso en el riel Póntame la justa de un lecho de rosas Estoy tan cansado de andar por andar Contame una historia con gusto a otra cosa Y en la piel del alma poneme un diferaz Contame una historia Vos que sos mi hermano, volcame en la curda Que me haga sentir Que aunque el mundo siga girando a los tumbos Aún vale la pena Jugarse y vivir